Voy a tener una aspiradora, de esas que funcionan solas y limpian toda la casa. ¿Y cómo funciona el luz? No voy a vivir acá, po. Yo voy a tener un container. Voy a vivir solo acá. Igual fue a menos. Vivir solo. Pero tú podés venir. Vamos a dormir acá después de año nuevo. ¿Qué? Mi mamá dice que si sigo fumando, voy a quedar chico. Qué lindo, ¿eh? ¡Fumirá! 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 ¡No! ¡Fumirá! ¡Fumirá! ¡Fumirá!